Primero vamos a hacer un repaso de las cuerdas al aire. Las cuerdas del violín se pueden clasificar según la nota que suena al aire o según su posición en el violín. La más finita es la primera, la que está al lado es la segunda, tercera y la más gruesa es la cuarta. En ese mismo orden, la primera es la nota Mi, la segunda es la nota La, la tercera es la nota Re y la cuarta es la nota Sol. Entonces, se puede decir por la ubicación o por el nombre de la nota que suena al aire. Se usa indistintamente cualquiera de las dos formas de nombrarlas. Mi natural Fa natural Fa sostenido Sol natural Sol sostenido o La bemol La natural La sostenido o Si bemol Que también puede ser tocado con el cuarto dedo Si natural Fa sostenido o Si bemol Si natural La sostenido o Si bemol La sostenido o Si bemol Si natural Si natural Se mitono o Si natural Se mitono o Do natural Do sostenido o Si bemol Que también puede ser tocado con el cuarto dedo Mi natural Mi natural Fa natural Re al aire Re al aire Re sostenido o Mi bemol Re sostenido o Mi bemol Mi natural Fa sostenido o Si bemol Pegadito a un semitono Fa natural Pegadito a un semitono Otro semitono Fa sostenido o Sol bemol Fa sostenido o Si bemol Sol 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 sostenido o Si bemol La sostenido, o Si bemol. Sol. Sol sostenido, o La bemol. La sostenido, o Si bemol. Si natural. Do natural. Do sostenido, que también puede ser con este cuarto dedo que es Re bemol. Re natural. Re sostenido, o Mi bemol. Ahora se le quiso. Re sostenido. Re sostenido.